Hola amigos, así es, muy bonito lunes, amanecimos contentos porque ayer ganó Millonarios y por lo menos vamos a tener una semana tranquila, bueno, semana hasta el jueves cuando vuelvan a jugar porque vamos a tener un duro partido otra vez de visitante y como decimos por ahí, lo importante fue que sacamos los 3 puntos pero vamos a hacer un análisis de lo que ocurrió el día de ayer frente al envigado y antes de hacer mi análisis, como digo yo, en frío, quiero enviar dos saludos el primero es para David Quintero que nos dice al menos ganamos, no quede contento pero satisfecho y al menos era visitante, aunque pensé que la actuación del Aso sería mucho mejor y el segundo saludo es para Pipe que nos dice Ovelar jugó un muy buen primer tiempo, así como le damos palo cuando juega mal hay que reconocerle el partido de hoy, bueno, del día de ayer por otro lado, el nivel que mostró Lazo preocupa realmente ya hablaremos del tema así es amigos, Millonarios consigue la victoria por la mínima diferencia 1 a 0 en condición de visitante es el primer partido oficial que le vemos a Millonarios en condición de visitante porque en la Copa Fox, aunque decía que jugaba como visitante pues sabemos que era local porque estábamos aquí en el campín como siempre apoyándolos así que bueno amigos, primera fecha del torneo de la Liga Águila en la que Millonarios tiene la obligación de destacarse estar en las primeras casillas y obviamente intentar, o bueno, lo que queremos que gane el título, que se lleve esa estrella número 16 para que tengamos primero, para que lleguemos a Libertadores segundo, para que estemos tranquilos los hinchas una de las hinchadas más fieles de Colombia y tercero, amigos, es que necesitamos ver a Millonarios siempre arriba es que no puede ser que un año juguemos bien y el otro juguemos mal un año bien, el otro mal no, Millonarios tiene que ser un equipo constante si somos grandes es para mantener un nivel no para estar un año bien y el otro mal un año bien y el otro mal así que, de todas maneras, confiamos en Pinto empezamos con buen pie conseguimos los tres puntos pero vamos a analizar el compromiso así que bueno amigos, hay que decirlo en líneas generales, el partido aburrido ¿vale? aburrido a pesar de que hicimos un directo estuvimos aquí con muchísimos suscriptores muchísimas gracias a los que me acompañaron el día de ayer, donde la pasamos chévere hablamos, damos opiniones gritamos, celebramos lloramos muchas veces cuando nos marcan así que muchísimas gracias a los que estuvieron en directo el jueves yo creo que igual, de igual manera estaremos apoyando al embajador el partido estuvo aburrido seamos sinceros, el partido estuvo aburrido en cuanto a ocasiones de gol en cuanto a llegadas de un lado y del otro envigado con un poco menos de experiencia muchos canteranos le falta, le falta un poquito más de chispa de experiencia en la parte de arriba si quieren marcar tuvieron la oportunidad de irse arriba en el marcador y no lo consiguieron porque en las, digamos que dos ocasiones muy clarísimas que tuvieron durante todo el partido teníamos al salvador al gran Wilker Fariñez que viene con un gran nivel desde el año pasado y ahí como siempre, siempre es que está saliendo figura en cada partido porque las pocas que tiene son llegadas clarísimas de gol y las está salvando así que muchísimas gracias Wilker Fariñez porque quien dice que un arquero no se lleva a los tres puntos una ocasión es que fue la más clara del envigado en el segundo tiempo al final del partido por favor queda completamente solo el jugador del envigado un remate a la mano izquierda del portero Fariñez que la saca con algunos inconvenientes pero que atajadón no atajadón del partido atajadón de tres puntos porque donde nos hubieran marcado hubiéramos perdido esos dos que ya casi teníamos al final del compromiso y es que a Millonarios les sigue costando al final del partido nos sigue costando los últimos 20 minutos son sufrimiento puro y duro vale como dicen por ahí hay que apretar con Millonarios hay que apretar porque no sabemos cerrar los partidos y aparte de eso si nos lesionan a un jugador el árbitro tampoco ayuda porque era tarjeta roja una tarjeta roja clarísima donde el árbitro está ahí de frente taches arriba prácticamente con los dos guayos por favor más arriba del tobillo eso es roja eso es roja clarísima y como como Pinto ya había hecho su tercer cambio es como si nos hubieran expulsado a un jugador Millonarios terminó jugando con 10 aparte de todo sabemos que Millonarios no es un equipo que se destaque por ahora por cerrar bien los partidos y a sufrir y a sufrir pero bueno estaba Carrillo cuando estaba Carrillo en el campo también estábamos sufriendo un poco y por qué nos están haciendo falta goles nos falta la tranquilidad de ese segundo golito si Millonarios va ganando 2 a 0 o 3 a 1 si la diferencia es a favor por dos goles no tenemos que preocuparnos tanto porque es que en el 2018 nos pasó casi que en todo el año amigos ganábamos por un gol pero los últimos 20 minutos era un paridero era un sufrimiento era una lloradera porque muchos partidos no los empataban al final no los empataban o perdíamos al final porque no sabemos cerrar los partidos digamos que bueno hay que empezar a trabajar eso pero en líneas generales digamos que bien entonces decimos si fue un partido aburrido pero donde Millonarios en algunos minutos despertaba en otros descansaba digamos que como venimos viendo en el torneo como vimos en el torneo Fox lo más destacado por ahora sigue siendo la defensa están un poco organizados no hay tanto pelotazo no se está ganando muy bien los mano a mano los uno contra uno pero se está sabiendo hacer las dichosas faltas tácticas vale el pelado Alex Rambal deja muy buenas sensaciones digamos que le vimos un error gravísimo que al final lo corrigió con tarjeta amarilla vale pero digamos que es un pelado que tiene muy buenas características y reemplazar a Matías de los Santos pues no es trabajo fácil no es tarea fácil y el pelado por lo menos en lo defensivo lo cumplió ¿cuál es el problema del pelado? que el pelado si defiende bien pero no tiene la salida que tiene de los Santos de los Santos lo que tiene es que nos aporta algo de juego ofensivo que era lo que hacía Cadavid ustedes se acuerdan que Cadavid no solamente defendía sino que también salía al ataque él también salía al ataque y colaboraba muchas veces para que le hicieran una pared para mandarla arriba etcétera en cambio el pelado si estaba más aplicado en defensa de todas maneras la función de un central ¿cuál es? pues mantenerse parado en defensa y que su equipo no le marquen así que digamos que en líneas generales viene en la zona defensiva ganamos en la zona de arriba por arriba no tuvimos mayores inconvenientes digamos que una u otra pelota que se perdía pero cosas que se pueden corregir sin mayor problema en la mitad de la cancha nos está haciendo falta un poquito el partido de Carrillo estuvo regular un partido un poco regular y le pedíamos a Pinto que el que saliera fuera Carrillo o sea yo queriera que saliera Carrillo en vez de Salazar ¿vale? Carrillo estaba teniendo muchísima imprecisión no estaba centrando bien no era el día de Carrillo a pesar de que no tuvo un pésimo partido si cometió varios 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 errores que antes de su lesión no podían haberlo sacado en fin de todas maneras digamos que hizo un buen partido pero sufrió lesión estaremos atentos del parte oficial porque ya dijeron que estaban realizando los exámenes así que cuando salga algo oficial de cuánto va a ser la incapacidad lo traeremos aquí por el canal ¿vale? a ver preocupación en los hinchas hay preocupación en los hinchas azules he visto muchos comentarios sobre lazo Fabián González lazo ya lo están tildando de tronco ya están diciendo que es un jugador que no sirve que ya que es un troncazo bueno una cantidad de comentarios y que bueno ah bueno antes de hablar de lazo o velar o velar que siempre lo criticamos que siempre decimos que bueno que siempre no que cuando lo hace mal le damos palo pero cuando lo hace bien hay que también felicitarlo excelente ¿no? excelente por el gol una muy buena triangulación una serie de paredes con Salazar al final hace un enganche y centra marca la asistencia del gol para que Pérez marque excelente estaba teniendo una muy buena noche o velar pero casualidad cuando lo hace bien se lesiona ¿vale? se lesiona así que bueno estaremos atentos de lo que pase con o velar porque por fin cuando estaba teniendo un partido decente un buen partido se lesiona ¿no? que casualidades de la vida en fin entonces entra lazo entra lazo que aquí es donde estaba de lo que estaba hablando ¿no? que veo muchos comentarios que ya lo tildan de fracaso de que no sirve de que es un tronco de que hay preocupación bueno amigos tiene actuado con millonarios 45 minutos apenas de partido por favor por favor vamos a darle calma no empecemos a juzgar por 45 digamos que 48 minutos aproximadamente de partido vamos a darle tiempo vamos a darle un poquito de espacio apoyemos al jugador esperemos que no que marque es que sí obviamente nosotros como hinchas tenemos que empezar a exigir pero es que si no le han exigido velar que lleva casi que un año que no marca que no marca y que dicen que hace un trabajo sucio y no sé qué etcétera etcétera que yo respeto todas las opiniones pero para mí todavía no ha cumplido para nada en millonarios y no merece ser titular respeto todas las opiniones pues bueno vamos a darle una esperita a este jugador lleva a volar un año prácticamente prácticamente sin hacer nada y a un jugador que lleva 48 minutos entonces se le van a echar encima por favor vamos a darle calma vamos a darle tranquilidad vamos a darle paciencia vamos a a esperar no que que se reactive los otros refuerzos por lo menos tuvieron la pretemporada tuvieron minutos en pretemporada para soltarse un poco más a lazo le tocó soltarse pero ya en partido oficial donde hay un poco más de nervios así que esperemos a ver qué es lo que pasa no creo o esperaremos a ver el parte médico si ovelar puede jugar el día jueves porque en este momento el titular es ovelar pero si obviamente está lesionado no podría participar en este compromiso esperaremos a ver qué es lo que pasa porque si no lazo sería el titular digo yo no digo yo a ver si puede despertar pero digo yo paciencia azules paciencia embajadores vamos a darle un poquitico más de de minutos démosle un poquito más de confianza no lo tildemos ya de tronco por 48 minutos de partido además si se dieron cuenta tampoco es que le ha llegado un buen balón una jugada limpia no le quedó Silva tuvo bastantes imprecisiones que era el que más o menos estaba llevando la pelota hacia arriba pero tuvo bastante imprecisión tampoco fue el día de McAllister Silva que tuvo algunos buenos pases alguna jugadita por ahí elegante bonita pero no estaba preciso así que ojito por ahí así que bueno amigos esto es un análisis en general vale digamos que lo más destacado un arbitraje que no me gustó obviamente parece ser que el árbitro era debutante yo ni me di cuenta ni escuché pero parece que sí toca corregir errores hay que corregir errores pero como decía por ahí un suscriptor es mejor corregir los errores ganando que perdiendo entonces sí son cositas que hay que mejorar esperaremos que también Marruguito se reactive porque ay Marruguito también le hace falta un poquito más un poquito más de entrega un poquito más de juego ofensivo para que le llegue la pelota a ese delantero y pues bueno lo de Salazar me sigue pareciendo bastante bueno pero le hace falta pegue le falta pegue Salazar 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 tiene buen enganche tiene buena velocidad agilidad pero le falta pegue 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 amigos le pega cuando no tiene que pegarle y ahí sí cuando le tiene que pegar la entrega y la entrega mal entonces son cosas para corregir pero Salazar tiene un gran 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 futuro así que bueno amigos espero que les haya gustado mi análisis mi humilde opinión quiero que me lo dejen aquí en los comentarios lo que ustedes opinan creen que el aso ya es un tronco y que no va a ser absolutamente nada Ovelar ahora va a ser Cristiano Ronaldo y va a marcar 100 goles en esta liga que tiene que mejorar Millonarios para que no estemos sufriendo tanto por favor es que estamos sufriendo muchísimo esto no es de ahora amigos esto viene del 2018 en el que Millonarios no puede o no sabe aguantar los últimos 25 minutos nos está costando mucho primer tiempo y el principio del segundo digamos que bien pero se empieza a acabar el partido y a parir como decía también por ahí un suscriptor si eres hincha de Millonarios o sea ya sabes que tienes que sufrir durante todos los partidos pero bueno ojalá algún día se acabe este sufrimiento que todos sean alegrías pero estamos felices estamos contentos digamos que lo que lo que nos deja un poco tristes son las lesiones estas dos lesiones que ojalá no sean nada grave repito ya les están realizando los exámenes a los jugadores para que nos den un parte oficial de cuánto tiempo tienen de incapacidad o si pueden jugar lo más digamos que grave es lo de carrillo pero estaremos esperando estaremos atentos de lo que pase con un parte oficial que ojalá no sea mucho no podemos empezar ya el semestre con lesiones graves así que le deseamos suerte a los dos jugadores que no sea nada grave y que los podamos tener para el día jueves así que ya saben amigos por favor déjenme un like suscríbanse si no están suscritos y déjenme aquí en los comentarios sus opiniones no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!